Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocar Te estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llama tú Solo por eso Tú me besas perverduro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú En cambio tú Solo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No quieres preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Y una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me besas perverduro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú De estar latiendo No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Néééééééééééé